Hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal, hoy te voy a mostrar tintes, te voy a mostrar dos tintes de muy buena calidad que son tintes italianos, vinieron de Italia para quedarse en México para que tu los puedas comprar y los puedas utilizar, son tintes que yo tengo tiempo de estarlos utilizando, el que tengo mas tiempo de estar utilizando este es de la marca Silky, es italiano, desde la primera vez que lo empecé a utilizar, la verdad me gustó, tiene muy buena cobertura de cana, te deja un tono muy bonito, te deja el cabello muy brillante, tiene muy buenos ingredientes que protegen tu cabello y protegen tu color, es así, me encanta su presentación, tiene una presentación muy bonita en estas tonalidades, trae superóxido que viene así también muy bonita combinación, muy parecido a los tonos, combina superóxido con la cajita, te voy a mostrar de la parte de adentro para que tu lo conozcas, viene así en esta presentación, tiene muy buena cantidad, tiene 100 mil litros, aparte no maltrata tu cabello, tiene muy poco, anteriormente yo compraba otros tintes más económicos, no me daban buena cobertura de cana y aparte no dan la función que debe de ser en tu cabello, no te queda el color bonito, no te queda el color parejo, el cabello te queda opaco, sin brillo, sin vida y con este tinte te queda un cabello brillante, bonito, sedoso, no lo maltrata, no lo reseca, te dura mucho tiempo el color, la verdad que vale la pena comprarlo, no sé si tú lo conozcas o no lo conozcas, te lo vengo a mostrar para que lo conozcas y te animes a utilizarlo, es un tinte que vale la pena que tú utilices, vale la pena invertir en algo que ayude a tu cabello, que no lo maltrate, porque siempre vamos a estar utilizando tintes, a veces queremos cambiar de color porque nos gusta otro tono diferente, a veces es por las canas, a veces por diferentes motivos y tenemos que invertir en algo que valga la pena, hay tintes que son demasiado económicos, 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos, 60, varían, pero a veces no te dan la función, maltratan tu cabello, este tinte cuesta 120 pesos, pero vale la pena invertir en él, la verdad que te lo recomiendo, vale la pena comprarlo, ahora te voy a mostrar otro que es de la misma línea, que es de la misma línea italiana, es este tinte, que es de la marca Nobel, viene así, este es especialmente para personas que a veces son muy sensibles del cuero cabelludo, a veces lo que les pasa es que les da mucho picor, ardor, comezón y no se quieren teñir su cabello porque les pasa eso, ya es tiempo de que te tiñas tu cabello y no tengas temor que te pase nada, ¿por qué? porque este es especialmente para cubrir las canas, te ayuda a proteger tu cuero cabelludo y aparte no vas a sentir nada de picazón ni ardor porque no tiene amoníaco, es libre de amoníaco, este viene así, me encanta la presentación tan bonita que tiene uno y tiene el otro, el otro que te acabo de mostrar tiene muy buena presentación porque tiene muy buena combinación, el frasquito donde viene el peróxido y el tinte y este también es verde y viene aquí el peróxido en verde, con letritas verdes y blanco, nada más que este tiene menos cantidad, tiene 60 mililitros, pero este cuesta más económico, ese te cuesta 95 pesos, te cubre muy bien la cana, te protege tu cuero cabelludo, te lo vuelvo a repetir, te dura mucho tiempo el color y no reseca ni maltrata tu cabello, vale la pena invertir en cualquiera de estos dos tintes, los tintes son tanto para hombres como para mujeres, hay personas que me dicen es que hay muchos que venden nada más para hombre, de este cual es de hombre, vale la pena invertir ya sea en uno o sea el otro, depende de tus necesidades, de todas maneras a veces muchas personas me han preguntado que cuál es el tinte adecuado para los hombres, los hombres tienen un cabello igual como nosotros, nada más porque está más cortito, no importa que sea tanto para hombre como para mujer, si son de cuero cabelludo sensible pues les recomiendo este que es sin amoníaco, y si no este que es con muy poco amoníaco, cualquiera de los dos puede utilizar la persona que sea, nada más siguiendo las instrucciones para tener buenos resultados, y es muy importante proteger tu cabello utilizando ampolletas, también esta marca tiene unas ampolletas muy buenas, puedes utilizar cualquiera de los dos y ya cuando termines de pintar tu cabello, utiliza un tratamiento que te ayude a reconstruir, puedes utilizar un buen shampoo, esta marca tiene muchos tratamientos y shampoos especialmente para eso, a mi me gustan bastante, ya los he utilizado y también tienen ampolletas que después cuando ya lavas tu cabello, después al final aplicas una ampolleta, a mi me encantan estas ampolletas que también son de la marca Nubel, son ampolletas que te van a ayudar a reconstruir, estas ampolletas son súper buenas para ayudar a tu cabello, te las recomiendo, también son de esta marca, ya se me terminaron, nada más dejé una para mostrártela, para que sepas cómo vienen, esta es su presentación, tiene la tapita, destapas, le pones esto, te aplicas en todo tu cuero cabelludo, y parte del cabello, y das masaje, y se queda ahí, súper buenas, vale la pena comprarlas, la verdad, te las recomiendo, puedes encontrarlas en distribuidoras de belleza, en perfumerías, por línea, en la página, también te vuelvo a repetir, que te voy a dejar aquí abajo de Instagram, no puedes entrar a la página, de esta línea italiana, a veces queremos cosas económicas, pero no dan los resultados, hace que el cabello se te caiga mucho, se te maltrate, se te reseque, y a veces dices, porque hay personas que se les ve el cabello, que siempre se lo están pintando, siempre se lo tiñen, y se les ve tan bonito, tan brillosito, y por qué a mí no me queda así, porque utilizan cosas de más buena calidad, esta marca italiana, vale la pena que tú la compres, no sé por qué, muchas personas no la conocen, esta marca, muchas personas tendría que conocer esta línea, tendrían que utilizarla, para que se enamoren de estos productos, tiene muchísimos productos, no nada más tintes, tratamientos, ampolletas, champús, este aceite, muchas cosas que te pueden ayudar, a tu cabello, te voy a dejar aquí abajo el link, para que pases a la página, y cheques todos los productos, que tú puedes comprar ahí, yo siempre estoy utilizando, este tinte, de momento traigo el cabello, un poquito más claro, a veces poquito menos claro, ahorita lo traigo, un poquito más oscurito, no sé si puedas ver ahí, no tan oscuro, pero un poquito más, y con este tinte, es cuando estoy cambiando de color, más clarito, menos clarito, más rubio, menos, me gusta estar utilizando, de diferentes tonos, pero esta misma marca, te vengo a recomendar, este tinte, que vale la pena comprarlo, ya sea uno, ya sea el otro, ya te platicé, la diferencia de uno, la diferencia de otro, después te puedo hacer, un video más a detalle, con los ingredientes, que ayudan a tu cabello, muchísimas gracias, me despido, y nos vemos, hasta la próxima, hasta la próxima.